Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 360 de la serie de Nostalgia, Fahito 64. Estamos en la parte número 19 de... no, que va 26, de Pokémon Stadium 2. Ahora vamos a jugar contra este niño, contra Wyatt. Tiene también juegos Pokémon muy variados. Tiene un Pidgeot, un Neo Queen, un Ditto, un Raticate, un Pinsir y un Primeape. Creo que son todos tipo normal, es decir, son muy de ataques físicos. Podríamos irnos con... Esos tres. Así que arrancamos con... ...Sharizar. Mientras, Wyatt usa Ditto. Vamos a jugar con un Puño de Fuego. ¡Ahí va a ser atacado! ¡Sí! ¡Tipo la cabeza! ¡Se convirtió en Charizard! Un tanto tarde, compañero. Yo hice ese ataque primero. Ataque de alas. No hace mucho, pero será lo suficiente para acabar con Ditto. ¡Uy! ¡Marcelino! ¡Apenitas! Otro ataque de alas de Ditto. Y Charizard hace un ataque de alas contra Ditto. ¡Ahí está el ataque! ¡Ese es! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Muy bien. ¿Entonces, ¿qué será el próximo Pokémon? ¡Oh! ¡Es el Primape! ¡Oh! ¡Es el Primape! ¡Ah! Y ya está la marquita de enojo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh de madre! ¡No acabó con ese trueno! ¡No me lo esperaba! Si en lo que tiene trueno Creo que es mejor llamar a Onix Comienza Primeape Con un gancho hacia arriba Súper efectivo Terremoto Le hizo apenas Lanzamiento sísmico Nos ha acabado Onix Esto no es bueno Tentacruel Te toca a ti Comienza esta cosa con Lanzamiento sísmico No fue tan fuerte el golpe Que tanto le hará un rayo burbuja a Primeape Poco Poco en realidad Ahí va otro Lanzamiento Sísmico Vamos a ver que hace Un sludge bomb Bueno Acabo con Primeape Eso era importante Estamos graves Para la última pelea Y esa última pelea Es contra Pinsir No sé si un sludge bomb le haga algo Ojalá Esto es un rayo burbujas Uy Sumisión Falló Podría ser muchachos Podría ser Podríamos estar ganando Con este ataque Jue madre No te lo puedo creer Baila de espadas Eso Aumentó su ataque Último rayo burbuja Acábalo ya de una vez Tentacruel Gracias Jue madre Primae Primae nos puso a sufrir Les cuento Pero Se logró Se logró Se logró Apenas Pero Obtuvimos la victoria Ratas Voy a ir a atrapar Más Pokémon Y ahí tenemos La medalla Colmena Uff A ver Así que Bueno No haciendo más Yo aquí Entonces me despido No olviden Comenten Like Si te hace que ver más Favorito Si les gustó Compartan con tus amigos Siganme en mis redes sociales Va a estar abajo en la descripción Por aquí en la pantalla Les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau